Y con todos los brazos, vamos maestro, pinza, síguete, gran éxito ¡Vamos! ¡Vamos, cariño, sabor! ¡Danzando la paz! ¡Chito Carrizo! ¡Salud, Chito, salud! ¡Brazo! ¡Braso, chito! ¡Vas oyendo, vas oyendo! ¡Danilo! ¡Danilo Rico Rico! ¡Brazo! ¡Ven, hijo de la soledad, de la maldecida voz! ¡Ven, que te quiero enseñar mi voz y mi canción para hacerte olvidar! Baila mi rupa, la mala, la mala, la mala ¡Gracias! Soy el pelo del primer amor, soy la moza del amor Ven, que te quiero enseñar la forma más útil para ser de olvido Baila mi rumba, la bala, rum, 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 la bala Baila mi rumba, la bala, rum, 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 la bala Baila mi rumba, la bala, rum, 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 la bala, baila mi rumba, la bala La bala, baila mi rumba, la bala Baila mi rumba, la bala, rum, rum, la bala, baila mi rumba, la bala Llegó por ser de la canchita, buena por ser ¡Hay aprensiones! Baby Junior, la bala, rum, rum, la bala Baila mi rumba, la bala, baila mi rumba, la bala Baila mi rumba, la bala, baila mi rumba, la bala Y ahora ¡Sueve lo más, sueve lo más, mena! Y bábelo, bábelo, qué sabroso Bábelo, bábelo, cómo lo hace Fuevelo, bábelo, qué sabroso Bábelo, bábelo, cómo lo hace ¡Wow! ¡Para por seis de la ganchita! ¡Por seis! ¿Qué pasó? Esa chica me miró enamorada Enamorada Esa chica me pasó? Esa chica me miró ilusionada Enamorada No ilusionada Enamorada No ilusionada Enamorada Esa chica me miró ilusionada Enamorada No ilusionada Enamorada No ilusionada Para por seis de la ganchita Enamorada Enamorada No ilusionada Enamorada No ilusionada Enamorada Enamorada ¿Quién se cansa? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quién se cansa primero? ¡Los hombres! ¡Qué nivel! ¡Qué vergüenza! ¡Depende! ¡Depende! ¿Quién se cansa? ¡Depende! ¿Quién se cansa? ¡Siéndelo más rápido! ¿Los hombres o las mujeres? ¡Tacachito! ¡Tacachito! ¿Cómo lo hace quedar malo? Oye... ¿Te das cuenta? ¿No te das cuenta Chino? ¡Informal! 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 ¡Somos los Baby Junior! De las rumbias Chino César Para Walter y Gina Maína Nevi Conde Viga, Zapatito Corre, Desaria Walter Gina Oye Jairo La Comunería Chino Rencate El día de hoy somos Salomo Cus Manuel Anilo Chito Carrizal Rosita Granja abandonamento en esta historia La puerta me abriga el corazón Dispira bríjame en la quema ropa Seguro que me harías el favor Dispira bríjame en la quema ropa Seguro que me harías el favor Linda bolsacita, hermosa y pretenciosa Sabes que te quiero Tú me haces tuir Sabes que te quiero Sabes que te adoro Piensas que no puedo Piensas que te quiero Piensas que te quiero Para mi casa, Danilo Hay apoluciones Del insuño de la cumbia Seguimos avanzando Música maledísima para todos los sonidos Música maledita, reconturanzable para todas las cantas lindas